Esfuerzo, lucha, trabajo. Resultado, esta gran obra para asociados e hinchas. Padre fundador de esta gran obra, ¿qué palabras le diría a la juventud que tanto lo quiere? No haría más que repetir las cosas que venimos diciendo a diario. Andamos buscando una juventud sana en cuerpo y en espíritu. ¿Cuánto hace que es presidente de Vélez Árgel? Cada fin de año cumplo uno y ya he cumplido 27. ¿Cuántos años de edad tiene? Caramba, eso me coloca en una situación de inferioridad con las chicas, porque cuando sepan que yo tengo 74 años, no me van a mirar con la misma simpatía que ahora. ¿Para cuándo calcula que estará terminada la platea gigante? Terminación total no puede predecirse porque es una obra de mucho aliento, demasiado importante, y no depende exclusivamente del esfuerzo nuestro, sino que median algunos factores que nosotros no podemos desconocer. Ahora pensamos si, promediando esta temporada, habilitar parcialmente esa tribuna en la parte que tiene relación con las butacas. ¿Su nombre y apellido? José Amalfitani. Don Pepe Amalfitani. Don Pepe, el pionero, el viejo, el patriarca de esta gran institución. ¿Dónde nació? Bueno, en la ciudad de Córdoba. ¿Qué edad tiene? 50 años. ¿Qué espera de Vélez Sáenz? Bueno, espero que logramos bien una clasificación adecuada de acuerdo a la necesidad de la institución. Las cosas están andando bien, bueno, yo diré mucho adelante. ¿Su nombre y apellido? Manuel José Lulia. ¿Dónde nació? Sacrépon. ¿Cuántos años tiene? 25. ¿Cuánto hace que está en Vélez? Con este va a ser 5 años. ¿Qué espera de Vélez Sáenz? Bueno, un campeonato. Yo creo que este se lo hace, este es el año de Vélez. ¿Su nombre y apellido? Juan Carlos Carones. ¿Dónde nació? En Santa Fe. ¿Qué edad tiene? 25 años. ¿Cuánto hace que está en Vélez Sáenz? 7 años. ¿Qué pasa con la hinchada cuando Willington es muy marcado? ¿Qué, qué? Bueno, la hinchada ya sabe cómo soy yo, cómo la gente me conoce y me manda a marcar así. Sí, ahora en la cancha uno se sabe, ya tiene que pensar qué tiene que hacer. ¿Qué espera de Vélez Sáenz para los próximos partidos? Bueno, todavía no se puede aproximar o decir de que va a salir campeón, pero creo que vamos bien en caminar. ¿Su nombre y apellido? Daniel Alberto Willington. ¿Qué edad tiene? 45 años. ¿Cuánto hace que está en Vélez? 4 meses. ¿Dónde nació? En la capital federal. ¿Qué le diría a todos los profesionales jóvenes que se inician en esta dura tarea del fútbol? Que se cuidaran, que en el cuidado tienen el mejor capitán del mundo. ¿Su nombre y apellido? Julio Russo. ¿Dónde nació? Río Tercero, provincia de Córdoba. ¿Qué edad tiene? 22 años. ¿Cuánto hace que está en Vélez Sáenz? 7 años. ¿Su nombre y apellido? José Miguel Marín. ¿Qué edad tiene? 23 años. ¿Cuánto hace que está en Vélez Sáenz? 3 años. ¿Dónde nació? Santiago Alestero. ¿Su nombre y apellido? Luis Gregorio Gallo. ¿Dónde nació? Nació en Mendoza. ¿Qué edad tiene? 21 años. ¿Cuánto hace que está en Vélez Sáenz? Bueno, hace más o menos dos meses, pero para mí es como si estuviera de siempre en Vélez. ¿Su nombre y apellido? Mario Nogada. ¿Cuánto hace que está en Vélez Sáenz? 5 años. ¿Qué edad tiene? 26 años. ¿Dónde nació? General Paz. ¿Su nombre y apellido? Luis María Tena. ¿Qué edad tiene? 22 años. ¿Dónde nació? San Miguel de Tucumán. ¿Cuánto hace que está en Vélez Sáenz? 2 años. ¿Su nombre y apellido? Eduardo Enrique Sótol. ¿Dónde nació? En Paraná, Entre Ríos. ¿Qué edad tiene? 26 años. ¿Cuánto hace que está en Vélez Sáenz? Con este, 3 temporadas. ¿Su nombre y apellido? Alberto Ríos. ¿Cuánto hace que está en Vélez Sáenz? De Dicina Inferiore, novena. ¿Qué edad tiene? 21 años. ¿Dónde nació? En la capital federal. ¿Su nombre y apellido? Néstor Aníbal Sinatra. ¿Qué edad tiene? 24 años. ¿Dónde nació? En la capital federal. ¿Cuánto hace que está en Vélez Sáenz? 2 años. Muchos goles, lo felicitamos por ese afán que tiene con el arco. ¿Y qué opina de la hinchada de Vélez? Bueno, es una hinchada que se merece una gran satisfacción. Vamos a ver si este año se lo podemos dar. ¿Su nombre y apellido? Jorge Osvaldo Pérez. ¿Dónde nació? En la capital federal, Villa Soldado. ¿Qué edad tiene? 25 años. ¿Cuánto hace que está en Vélez Sáenz? 11 años. ¿De capitán cuánto? Bueno, capitán es... 2 años. ¿Nos dice su nombre y apellido? Roberto José Carosa. ¿Dónde nació? En San Miguel de Tucumán. ¿Qué edad tiene? 26 años. ¿Cuánto hace que está en Vélez Sáenz? Hace 3 años. ¿Qué nos diría de la hinchada venezana? Que se está portando maravillosamente bien. ¿Nos dice su nombre y apellido? Sí. José Demetrio Solórzano. ¿Cuánto hace que está en Vélez Sáenz? 8 años. ¿Qué edad tiene? 22. ¿Dónde nació? Sávate. ¿Nos dice su nombre y apellido? Carlos Roberto Sáenz. ¿Cuánto hace que está en Vélez Sáenz? 2 años. ¿Qué edad tiene? 21. ¿Dónde nació? En San Miguel de Tucumán. ¿Su nombre y apellido? Roque Salvador Nieva. ¿Dónde nació? Capital Federal. ¿Qué edad tiene? 27 años. ¿Cuánto hace que está en Vélez? Y aproximadamente 3 meses. ¿Qué me dice de la hinchada venezana? Bueno, se está portando muy bien. Es una hinchada que alienta muchísimo. ¿Su nombre y apellido? José Luis Lula. ¿Dónde nació? En Tucumán. ¿Qué edad tiene? 21 años. ¿Cuánto hace que está en Vélez Sáenz? 44 años. ¿Su nombre y apellido? Carlos Rafael Caballero. ¿Qué edad tiene? 23 años. ¿Qué opina de esta hinchada venezana? Bueno, lo que puedo opinar es que es una hinchada que recién ahora, este año, se le está dando lo que realmente merece y que lógicamente tiene que estar en enloquecida. ¿Nos dice su nombre y apellido? Sí, como no. Omar Güell. Estos corazones velezanos, impulsados por una fervorosa hinchada, están logrando esta hermosa realidad. Sígalo a Vélez y arriba la ve a su lado.